Con una inversión de 1.722 millones de colones se lleva adelante el proyecto mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacífico Sur en cinco cantones de la zona a fin de mejorar las condiciones de estos parques nacionales y reactivar la actividad económica y turística de la zona. El proyecto se desarrolla en los parques nacionales Marino Ballena, Corcovado, Piedras Blancas Internacional La Amistad y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito con el financiamiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur y la administración de los recursos por parte de la Fundación Corcovado. Se trata de una serie de construcciones y mejoras que incluyen entre otros aspectos la construcción de puentes en senderos, módulos de hospedajes para funcionarios, un centro de visitantes y albergues para los visitantes, baterías sanitarias, cada obra en función de las necesidades de cada área silvestre protegida. Esto es para generar nuevos empleos, dar ocupación, que la gente se sienta útil, que el turista se sienta mejor, que esté mejor atendido y que esto lo cuidemos con el amor de siempre pero que se convierta en una fuente de generación y de acercamiento de dos instituciones que tienen que ser como hermanas, que son el ICT y probablemente que el MINAE. Tener esa infraestructura que nos permita darle la seguridad, hacer que el turista que venga una vez, venga dos o tres veces y que de esa forma el esfuerzo que hacemos en conservación tenga un respaldo y tenga una forma de mantenerse en el largo plazo. Creo que la elección de esta infraestructura que vemos hoy gracias al trabajo de Francisco y del equipo de Fundación Corcovado al apoyo de FUDESUR es producto de ese trabajo que no afloja a pesar de las inconveniencias y que se da y se resuelve en el largo plazo que queda, como les digo, muy lejos del tiempo de la crítica. Estos proyectos son para concesionarlos, para dárselos a las mismas comunidades y esto es lo que permite generación de empleo. Y al final esto es una cadena, o sea, no solamente lo que nosotros damos aquí en Servicios No Esenciales, sino toda la cadena con los taxistas, con los hoteles y así sucesivamente. Y yo creo que eso lo hemos reflejado con todo lo que ha pasado con la pandemia en estos dos años, ¿verdad? Que más bien muchas personas se han visto beneficiadas con todos estos procesos y en el caso de Ballena ha ido aumentando la visitación. O sea, a pesar que estaba la pandemia no se dejó de recibir visitación. Este es el detalle en el avance de las obras. En el Cantón de Golfito, el refugio de vida silvestre, la construcción de un centro de visitantes con área de cafetería, boletería, servicios sanitarios, área de reuniones, construcción con un 88% de ejecución. Parque Nacional Corcovado, sector Sirena, construcción de batería sanitaria en entrada al sendero Los Naranjos, caseta de registro visitante, 90% de avance constructivo. La inversión en este caso es de 425 millones y medio de colones, con una ejecución del 81.5%. Cantón de Osa, construcción de batería sanitaria en el Parque Nacional Marino Ballena, sector Ballena, ya lleva un 80% de avance. Construcción de tiendas de la naturaleza, albergue de funcionarios y batería sanitaria también en el Marino Ballena, pero en el sector Piñuelas, la construcción lleva ya un 77% de avance. La inversión en este caso es de 671 millones 973 mil colones y la ejecución ya es del 70%. Cantón de Buenos Aires, Parque Internacional La Amistad, sector Tres Colinas, construcción de tres albergues en el recorrido hacia el cerro Camuc, instalación y traslado en helicóptero. No ha iniciado el proceso constructivo. Inversión total en Buenos Aires, 370 millones 544 mil colones, con una ejecución del 19%. Cantón de Cotobrus, Parque Internacional de la Amistad, sector Pitier, construcción de área administrativa, oficinas, hospedaje de funcionarios y batería sanitaria para visitantes. Proceso constructivo con un 10% de avance. Además de la construcción de tres puentes en el sendero La Cascada, con un avance del 5%. Inversión total es de 254 millones 634 mil colones, con una ejecución del 21%.